Salud Hola como estan? Bienvenidos a otro video mas Yo soy Rush Por si no me conocen y si me conocen Bueno pues Hola Bienvenidos al nuevo segmento del canal que se va a llamar Cafecito Cafecito porque? Porque me encanta el café Me encanta hablar y tengo en mente Hacer este tipo de videos Un poquito mas relajado Es como hablar Ponernos al dia Maquillar mientras me tomo un café Asi que les aconsejo que vayan y busquen su cafecito Ahora mismo y el dia de hoy Tengo aqui un millon de paquetes No todos los cafecitos van a ser asi Pero tenia cajas que me llegaron Pedí muchisimas cosas En rebaja osea compre Y se me ocurrió hacer el primer cafecito De este canal abriendo paquetes Hablando Y todo eso Escuchen a Valentina Esta a punto de venir para la habitacion Esta casi llorando Desde que empiezo a llorar la traigo para casa Y como les contaba Va a ser un video asi Medio desastroso Pero bueno asi son Y les cuento que estaba en IKEA Señores miren ni siquiera me cambie Estoy como vine La razon de que el primer cafecito de este canal Va a ser abriendo paquetes Es porque hay muchisimas Rebajas en todas las tiendas Entonces me parecio chulo hablar con ustedes Y al mismo tiempo Si les gusta algo de lo que les voy a mostrar Puedan entrarse y obtenerlo A un precio muy bajo de verdad Me ofre mucho dinero Y no todo fue en rebaja Hay algunas que son regalos Pero bueno voy a aprovechar Y se las voy a mostrar Y que dicen si traigo a Valentina De una vez para acá Ok Valentina Bienvenida al primer cafecito del canal Este es su bobo Mi favorito Y Vamos Valentina Saluda a la gente Hola como estan todos Señores miren su cabello Oh my god eso Buche como ustedes ven Le hice dos colitas anoche Y el pelo se le ha quedado parado No se que hacer ahora Y nada Prométele a la gente Que tu te va a portar bien Y Que tu vas a dejar que mami grabe el video Entonces Voy a poner la Valentina acá Y vamos a empezar a destapar La primera caja Aquí esta por la direccion Es de Sara Y oh my goodness señores Tengo que decirles Que yo nunca compraba en Sara Osea si tengo como que una O dos cositas de Sara Pues se van a entrar ahí Para que ustedes la puedan ver también Porque yo se que a ustedes les encanta verla Pero como les contaba Eh Yo nunca compro como que muchas cosas en Sara Siempre entro y siento que esta tienda No se parece en nada a mi Pero Últimamente Mi mamá Una amiga Me ha dicho Entra que hay muchísimas cosas chulas Y yo dije ok Le voy a dar la oportunidad Y además todo esta en rebaja Y me entre Y termine comprando Dos pesos Hice el primer pedido Me gusto mucho Y al otro día Hice otro pedido Y aquí están las cajas Les muestro Que en la primera Miren que tal la puse Miren lo que me compre Oh my goodness Miren que cartera también Es como si fuera glitter Lo bueno es que la puedo utilizar así de esta manera Y también la puedo utilizar grande Y cruzármela Entonces esta cartera me encantó El precio de esta cartera original Era 45 dólares 45.90 Y me salió En 22 dólares Entonces esta super super cool Miren Me encantaría Vestirme así como estoy ahora Tape no te botes Miren de negro totalmente Y ponerme algo así Siento que se vería demasiado Demasiado chula Entonces esa fue la razón Por la que compre esta cartera Como que para darle toques a mis outfits Y me encanta muchísimo Y lo siguiente que compre Fue porque se lo vi a una amiga Oh my goodness Desde que yo se lo vi Dije oh Dios mio Yo quiero Quiero con todo mi corazón este suéter Y Ella me dijo que lo compre en Sara Y como yo casi nunca compre en Sara Y sé que lo que venden en una colección No lo venden en otra Y yo dije Whatever Ya Me da igual Pero el suéter me encantó Y lo encontré en oferta Oh Dios mio La cámara no le hace justicia a lo que es Es como si fueran puntitos Y esta demasiado bello Esto valía 40 dólares Y yo lo compre Creo que En 17 Que fue mi amor Tu quieres salir en el video hoy también Ven Sal con mami Pero es que tu tienes pelo muy feo Tu no puedes salir así Vamos a ponerte aquí Y vamos a bajarte un chin Para que tu también salga en el video Que por eso es que tu estas tres Miren que bello está este Es como si fuera un suéter Pero es crop top Y lo que me gusta es que tiene Este lacito aquí Que puedo ajustármelo Ponérmelo un poquito más para arriba Un poquito más para abajo Este decía que costaba 25 Creo que yo lo compre como que Por 12 dólares O algo así No recuerdo bien todos los precios Voy a tratar de buscar todos los links Y se los voy a dejar allí de abajo Por si acaso Este vestido Oh my goodness Es un vestido Muy básico Muy simple Muy normal Pero atrás tiene este Esta correa Como que pasa por aquí Y me pareció bonito Es largo No me voy a probar ninguna de estas cosas Porque realmente es como mostrándoles rápido Y por último De ese pedido Este vestido Yo sé que se ve raro Pero Y que no parece mucho mi estilo Pero en serio Está muy bonito Es diferente a lo que yo me pongo Pero Quiero empezar a vestirme un poquito No diferente O sea Manteniendo mi estilo Pero arriesgarme un poquito más Sería la palabra Y ese vestido Me pareció como que Perfecto para empezar A arriesgarme Y por otro lado Miren Este fue el otro paquete También que pedí Y como les conté También es de Sara Lo pedí al otro día Porque de verdad Había demasiadas cosas chulas Y me gustaron muchísimo Bueno Pues aquí Tenemos Más t-shirts Miren Este es súper básico Como aburrido Pero miren por detrás Me encanta demasiado Está demasiado chulo Con estas flores Incluso Un día entré a Sara Y lo vi Y costaba Este le quité el ticket Ahorita porque me lo probé Pero no me gusta Como me quedo con la ropa Pero creo que costaba Como 25 dólares Algo así Yo como que me puse tacañe Y dije Me gusta Pero no para tanto Entonces lo dejé Y ahora me costó Creo que 12 O algo así Y por otro lado También está este Me gustó realmente la frase Nunca esperes por una gran idea Trabaja por ella Entonces como que Me gustó muchísimo Compré un básico A mí me encantan los básicos de Sara Porque son de una tela Súper, súper buena Yo me pedí unos básicos En ASOS Pero Llegaron Y no me gustaban Me pedí uno blanco Y uno negro Y como que cuando estaba aquí Yo dije No O sea la tela no me encanta Y por otro lado Miren este Todos los t-shirts me salieron En 12 dólares Y algunos en 9 Yo creo que este Me salió en 9 Por otro lado Está Esto Que es un body Yo no utilizaba nada Como animal team No me gustaba mucho Sentía que No era mucho mi estilo Pero últimamente Me está gustando mucho Y este Me costó Creo que 15 Costaba 30 O algo así Y por otro lado Miren este crop top Que lindo está Y yo que traducido en Valentina Ahora mismo O sea Una pacha Y por otro lado Miren este crop top Que bonito está Ustedes saben que yo soy amante Amante de las cosas que tienen frases A mí me encantan Y creo que se pueden usar aquí Entonces como que Vi todo esto Lo vi muy barato Y de ahora en adelante Creo que yo voy a hacer una Sara Lover Prepárense para ver La cosa más bella Del mundo entero Miren estos jeans Que le pedí a Valentina Tienen a box boni Y me parecieron demasiado bonitos De verdad señores Esto es tela jean Y está demasiado lindo Miren Por dios El botón Es una miniatura Es hermoso Y esto costaba 28 dólares Y me salió en 13 Está demasiado bello Y vean Que cosa tan hermosa Me gusta mucho este t-shirt De verdad que Lo que compré Me encantó Y de ahora en adelante Voy a comprar mucho Sara Miren también este pantalón Es como si fuera un jogger Pero me gusta la tela Porque es una tela como formal Entonces está bien bien chulo Y para esta temporada Los colores neutrales Me han estado gustando bastante Entonces aproveché Y por otro lado Compré este Es un poloche para Wisi Compré este otro También para él Y este otro que me encantó Es un suéter Me gusta la tela Odio Es una tela muy suave Y por dentro se siente muy muy suave Dice nadie like me Y siento que va mucho con él Con él esa frase Algo que me gusta Es que los precios están Como si fuera una tienda Más o menos china Pero la calidad de Sara Ustedes saben que es una calidad Buena Entonces como que Bien Me gustó mucho Por eso Y déjenme organizar todas estas cajas Estas que tengo aquí Fueron unos lentes Esto No lo compré Me lo mandaron Pero creo que esta página También tiene ofertas Y son de una tienda Que se llama I buy direct Estaba leyéndola Miren los primeros Son estos Me gustan Tan lindo Me gusta el detalle rojo Que tiene Como aquí Y tiene el detalle rojo Acá también Otra cosa es que se sienten De buena calidad En serio Y creo que eran como 27 dólares 30 dólares Y así que costaban Fueron tres Pero ya yo regalé uno Señores Yo regalo demasiado A mi me gusta demasiado Regalar Y me quedé solamente Con estos dos Miren estos Que bonito están Y de verdad Que se sienten de buena calidad Que chantaje Valentina Tú tienes Tú quieres salir en el video también Oh my goodness Señores Miren Que bolsa Tengo yo aquí De productos coreanos Que están en descuento Entonces Está muy duro Y nada Como aquí hay una bolsa Muy grande Solamente cuento con una mano Por razones Que ustedes pueden ver Y con la otra Agarro mi café Este café está muy rico señores Y son como las nueve de la noche Pero yo tomo café a toda hora A mi no me hace absolutamente nada Así que vamos a empezar A ver lo que hay adentro Y miren Está esto Que es un removador de maquillaje Para los labios Y para los ojos De aguacate Tengo mascarillas De Innisfree No le puedo dar ningún review De estas cosas Porque no las he utilizado Esto si lo tengo ya Entonces Voy a ver a quien se los regalo Porque eso vino dentro de un regalo De YesStyle Así que Por cierto Todos estos productos Están en YesStyle Y todos los links Se los voy a dejar Allí debajo Esto también es un removedor De maquillaje Solamente que ese duro muchísimo Para llegar Por eso pedí dos Y ni cuenta Me había dado Y por aquí tengo aloe En verdad Pedí este aloe Porque Cuando vi la fotito De todo lo que yo podía hacer con el Dije ok lo quiero Déjame ver si yo la consigo Porque en verdad Vete me mira así ¿Eh? Tú estás enamorada de tu mami Tu mami está enamorada de ti Miren aquí tengo todas las funciones Dicen que lo puedo usar para la cara Para hidratármela Para dormir Puedo utilizarla Para el maquillaje Como para darle brillo En verdad no sé Puedo utilizarla Como hidratante del cuerpo Para que el cabello brille Puedo también utilizarla Para los ojos Como que con algodón Para que se bajen Después que me rasure Puedo utilizarla también Para que las uñas estén brillosas Y puedo utilizarla Para la piel hidratada Entonces después de haber tantos usos Dije lo quiero, lo quiero, lo quiero Y por eso lo pedí Por otro lado Aquí tengo el 3 segundos para empezar Que es de Holika Holika También tengo más productos coreanos Porque Holika Holika Me envió alguno de sus productos Y dentro de ellos está este En verdad no sé para qué funciona Y todo está en coreano Así que yo no sé coreano Voy a tener que ponerme a prender Y por otro lado Hay más mascarillas Que también por un regalo Esta otra Que también por un regalo Una crema hidratante De Vanilla CO Entonces quiero probarla Porque tenía muy buenos reviews Esa sí yo la pedí Porque se veía súper buena Estas son más mascarillas Hay una de vino Y otra de vino también Pero una es para hidratar Y la otra es para impurezas creo Este es de brochas Y Valentina se está durmiendo Oh miren Holika Holika Me mandó también otro aloe Pero esta es en versión más pequeñita Tenía unos gigantes Y se los regalé a una amiga Un lápiz Para los ojos Uno blanco mate Y otro Como que apelado Con un poquito de brillito Holika Holika Me mandó Un millón de mascarillas Señores Yo tengo mascarilla de esas Que ustedes no se imaginan Y por otro lado Oh my god Le voy a hacer un video aparte Sobre una experiencia Que estuve con esto De los feeling para los pies Entonces esa experiencia Yo la tuve Antes de pedir ese Y les voy a quitar Lo que me pasó En verdad En otro video Me pedí también Más stickers Para las uñas Me encantan los stickers De las uñas Estos labiales De Tracy E Este es el Mood Recipe Y me encanta Porque están en set Bien pequeñitos Yo nunca gasto Los labiales Nunca me los termino Así que me pareció Super chulo Esto es un delineador De Tracy E En color marrón Un kabuki Y esto es Un labial También Velvet De Tracy E Y Para terminar O casi terminar Ah bueno miren Un corrector Un poco de mero Ya fui el video Es que pasa lo que pasa Eh Te voy a poner tu piloto Y señores Oh my goodness Este perfume Me lo enviaron Desde Francia París específicamente Y es de Sylvain Sylvain De la coche Oh Realmente así no se pronuncia Pero Así lo pronuncio yo Este es Selvaina O no se como se pronuncia Ustedes no quieren saber como yo Lo estaba pronunciando Ustedes saben que la H En inglés Se pronuncia como Como G Entonces imagínense como yo estaba pronunciando este nombre Y Les cuento que ellos me mandaron Eh Unas muestras Para que yo escogiera el olor que me gustaba Entonces Era como que con los diferentes olores que ellos tienen Y La verdad este fue mi favorito Porque es un olor más dulce Yo amo los olores dulces Y Mmm Dulces como Valentina Como mi café Eh Entonces escogí este que fue el que más me gustó Pero los otros estaban súper súper cool Súper chulos Me gustaron muchísimo Y Ellos me mandaron este Y me dijeron que íbamos a hacer un sorteo Lo vamos a sortear Creo que dos sets de esos Que son perfumes más pequeños Pero en verdad son como cinco o seis Así que Les voy a dejar toda la información En la cajita de descripción Para que puedan participar Valentina Dile Participen Para que puedan participar Entonces deslícenla Para que puedan ver de que se trata el sorteo Y como va a funcionar Y nada señores Que esto era lo que yo quería compartir con ustedes En verdad tengo más cosas Pero Se van a quedar para después Se las mostraré por Instagram Eh Solamente quería compartir esto Y hablarles del nuevo segmento El canal de Cafecito Espero que les guste la idea Déjenme temas Allí debajo Que ustedes quieren que Compartamos Y hablemos Aquí tomándonos un café Y recuerden que Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Regalarme un like Y bye Los quiero mucho